Hola que tal, bienvenido a TheRetecTV, este es un video rápido y Samsung hizo algo bastante bastante bueno en cuanto al sentido de las aplicaciones y las actualizaciones, ya viste el título del video, Galaxy A71 va a recibir 3 años de Android, de actualizaciones de Android, así es, creo que esto es algo que más fabricantes deberían de hacer, vamos a ver la nota y es que con el Galaxy Note20, Samsung dijo que ese dispositivo iba a recibir como tal, vamos a dejar la exposición, wow, que iba a recibir como tal 3 años de actualización de software de Android, cosa que muchos, muchos fabricantes dejaron de hacer, le dan 1 o 2 años cuando máximo, ahora van a ser 3, pero esto no es lo mejor, lo mejor es que incluyó algunos dispositivos de su gama media para recibir 3 años de actualización de sistema y obviamente ya sabes a uno de ellos, el Galaxy A71, pero la lista completa vendría siendo, esto es mediante púnica web sobre la lista de archivos, la lista de dispositivos que se van a actualizar, 3 años de Android y tenemos el Galaxy A71 5G, el más nuevo, el Galaxy A71, el A51 5G, el A51, el A95G y unos más que vengan, si deja afuera al A31, a la A30, a la A50, a la A70, pero vamos, el A71 que tenga 3 años de actualizaciones aseguradas de Android es increíble y es excelente, sin duda una buena movida de Samsung, espero y esto lo copien todos los demás fabricantes de Android, por favor, 3 años, 2 años de actualizaciones de Android aseguradas a nuestros dispositivos de gama media para arriba, vamos ya es justo, los dispositivos de gama media de hoy son más que capaces de correr las versiones de Android que vengan y que sigan, ya no es como hace 10 años cuando un gama media era un equipo con 512 MB de memoria RAM a lo mucho y un procesador de un solo núcleo a 833 MHz, ni siquiera un GHz, entonces, la serie A71, muy, muy feliz por ellos, la serie A51 también, excelente, espero y más fabricantes hagan esto y copien esto, por favor, copienlo, adelante, todos, copien esto, 3 años de actualizaciones de Android para todos los dispositivos, así que si tienes el A71 o el A51 originales, los que se dieron a inicios de este año, pues felicidades, vas a tener 3 años de actualizaciones de Android, y eso sí que vuelve a estos equipos una gran, gran opción si quieres mantener un equipo actualizado. Coméntame si tienes alguno de estos, tienes el A71, el A51, y si sí los tienes, quiero pensar que eres nuevo en el canal y que acabas de llegar aquí, así que, por favor, suscríbete aquí abajito al botón rojo, dale click y activa las notificaciones, vamos a comenzar ya a subir un poquito más de noticias sobre más marcas y variado, últimamente me he estado centrando mucho en Xiaomi, porque mucho de mi público y personalmente yo utilizo Xiaomi, pero creo que todos, todos quieren saber y estar informados sobre más marcas, ¿no? Y creo que no nos afecta en nada, hay tiempo, hay espacio para subir 3, 4, 5, 6 los videos que se necesiten, así es, aquí se suben hasta 6 videos al día en caso de ser necesario. Suscríbete al canal, dale click al botón rojo, activa las notificaciones, dale like a este video si te gustó y coméntame, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que es buena opción que se copien entre todos 3 años de actualizaciones de Android? Yo creo que es excelente. Esto es todo y nos vemos en un próximo video.